¡Feliz año! ¡Feliz año pa' ti! ¡Feliz año pa' ella! ¡Feliz año pa' todos! ¡Feliz año! ¡Oh! ¡La niña se me olvidó! ¡Uy! 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 ¡Feliz año! ¡Holí a tan lindas y lindas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo y ¡Feliz año 2020! Si eres nuevo por acá, yo soy Ceci y te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo videíto. El día de hoy voy a tratar de hacer el vídeo corto porque últimamente le he estado portando unos vídeos muy largos y a lo mejor ustedes se aburren. Yo sé que se pueden aburrir. El día de hoy estoy muy feliz porque es año 2020 y ya tengo previsiones nuevas para el de año y tengo previsiones nuevas para el de año. Así que primero quiero mejorarles un poco más la calidad de los vídeos. Por lo menos este sería el segundo vídeo que estoy publicando con mucho mejor audio y que se ve mejor. Entonces ya estoy tratando de mejorar los vídeos. Voy a tratar de hacer más vídeos, por lo menos dos vídeos a la semana y para el presidente de este año vamos por lo menos por los mil suscriptores por esos primeros meses de este año. Vamos a lograrlo, vamos a lograrlo, vamos a lograrlo. No soy yo, solamente es una comunidad partera. Somos una comunidad partera. Ay, qué felicidad. Ok, vamos a lo que vamos el día del vídeo del día de hoy. Ya los viste que se suscribieran al canal si no lo han hecho todavía con el recordatorio que les dije antes. Suscríbanse con el favor que ven. Aquí van a encontrar contenidos muy bienvenidos. Aquí hay bastantes vídeos. Uno se escucha mejor que el otro, pero están buenos si no tienen los subtítulos que seguro que se van a escuchar. Y en la cajita de información, y por aquí en pantalla van apareciendo mis redes sociales, mi Twitter, mi Instagram, mi TikTok, etc. Van a aparecer si no, en la cajita de información les estoy dejando todas las redes sociales para que vayan a seguirme allá, para que siempre tengan contacto, no duden en inscribirme, en viajarme en Instagram, sobre todo que siempre estoy activa y vayan a ver mis videítas que también les publico allá, unos videítas chistosos en TikTok. Así que por allá nos vemos. Hoy les voy a enseñar a perfilar su naricita sin sirvía plástica y cuando no tienen contornos caros hay una solución. Hay unos videos virales por ahí que son videos de asiáticas haciendo un montón de cosas así, un montón de bravos. Y hay un video específicamente donde, hay uno de esos videos, no sé, no lo tengo por ahí, pero hay uno de esos videos que las asiáticas se hacen unos triángulos, unas cosas aquí con lápiz para ojos y eso, o lápices labiales. Y se perfilan las narices, pero ese truco también es para sus narices asiáticas, yo no tengo narices asiáticas, mi nariz es de negra, mi nariz es de negra, mi papá es otra cosa, mi papá es de negrito igual que ella. Entonces por eso estamos asi como que, esa nariz es tan extraña, de paso que yo tengo el tabique en hacer desviado. Yo digo que voy a hacer los videos cortos y termino haciendo una cosa labia. Ok, lo que vamos a necesitar son, en vez de contornos vamos a necesitar cosas muy económicas que las pueden conseguir en cualquier tienda de belleza y a buenos precios, porque cuestan menos de un dolar estos lápices, lápiz blanco y lápiz marrón, que sean lo más cremosito posible, miren este lápiz y que sea de acuerdo al tono de su piel, que no sea muy oscuro ni muy claro, que sea un poquito más oscuro el tono de su piel, el tono de la piel de la cara, no el piel, la piel de la mano, porque la piel de la mano es más oscura que la piel de la cara, miren como tengo yo la mano aquí, es oscura y miren aquí, aquí no tengo maquillas, aquí si tengo, pero o sea, no, aquí es hasta parejo aquí, pero miren, para que vean, ok. Este es el tono de lápizito, miren, y este lápizito se difumina muy 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 bien, supuestamente el lápiz es lápiz de ceja, pero con la ceja como que está muy cremoso, y se puede difuminar muy bien y es lo que queremos lograr, cuando vayan a estos sitios a comprar, verifiquen que el lápiz está cremosito y no duro, porque si no, no les va a servir, porque no sea un lápiz seco, y también vamos a necesitar lápizito de color de ojos marrón y lápizito blanco, un lápizito delineador blanco, ya vamos a necesitar, si no lo van a hacer con los deditos, pero lo ideal es hacerlo con una brochita para que no se ensucitan en esta zona, vamos a utilizar una brochita, yo tengo mi típica brochita, lengua de gato, mirenla, la que siempre uso, ok, voy a hacer, la que siempre uso para incuminar mi sombra, la voy a usar para que esté limpia, sea en residuos de sombra, se está recién lavada mucho mejor, y lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer los contornos de la nariz, si se fijan bien, se miran recto, si miran recto a la pantalla o al espejo, se van a dar cuenta que ustedes tienen una sombra aquí y aquí, que el contorno de la nariz comienza directo desde la ceja, entonces desde aquí vamos a comenzar y vamos a hacer líneas rectas, lo más recto posible, así, con mi lápiz, terminando aquí, igual aquí, traten de hacerlo ustedes lo más recto posible, sobre todo para corregir problemas, como por ejemplo yo que tengo la nariz mental es que no se ha desviado, y cuando lo maquillo, sigo la línea que tiene, y aquí vamos a hacer como una U o una V, no importa que se manche un poquito porque eso lo vamos a difundir, vamos a sacar para acá un poquito y un poquito para acá, que nunca toque aquí la profundidad de los alerones de la nariz porque lo que van a hacer es que se vea más pronunciada y se vea más grande, y también vamos a hacer aquí, en el caso mío, que no es una nariz ganchuda, sino que está como, ustedes pueden ver ahí, el perfil, voy a hacerme una cosita aquí, que se lo voy a difuminar más tarde y eso le va a dar un poquito más de profundidad para que la nariz se vea más del pingón, y por último voy a alzar la nariz aquí, y le voy a poner aquí una marquita, perfecto, ahora estoy rayada con los indios de la película, ajá, después de eso vamos a utilizar, esto es con el color marrón, ahora con el color blanco lo que vamos a hacer es iluminar, y vamos a hacer aquí, vamos a marcar aquí, el tabique, la puntilla de la nariz, y los alrededores de la nariz porque esta zona se vea bien iluminada, porque no lo hago como las semilas asiáticas, porque eso le sirve solamente a sus narices asiáticas, porque nosotros tenemos nariz latina, nariz, nariz chatica, las que somos negritas, y eso pues no nos va a servir, no nos va a servir igual, y entonces lo que va a hacer es que esta zona se ve sucia, si hacemos unos triángulos, unos círculos, unas cosas ahí todas raras, se puede trabajar mejor así. Entonces ahora vamos a, por el orden donde trazamos, trazamos la linea hacia acá, hacia acá lo vamos difuminando con la brochita y van a ver el cambio. Y ya para finalizar voy a limpiar la brochita otra vez, y voy a difuminar estas zonas blancas, para que no se ve sea rayo blanco, miren, y si por alguna casualidad de la vida ustedes lleguen a tocar los alerones de la nariz, con el color marroncito, lo único que tienen que hacer es que apliquen un poquito mas de base aquí y aquí, y difuminan, la difuminan como de pojita, como de una brochita, como ustedes lo quieran hacer, y eso quedaría listo, porque se tapa, la idea es que esto se vea siempre libre, para que se vea mas pequeño. Lo último que voy a hacer es algo opcional, y es lo siguiente, voy a aplicar un poquitico de polvo transmisor, para que esto se embaldezca un poquito mas, y voy a aplicar un poquito de iluminador en esta bique, y en la puntica de la nariz. Esto lo voy a colocar para sellar este producto, porque si no se va a caer. Y bueno, mis amores, observen. La diferencia, si se nota mucha diferencia, sobre todo en esta parte se ve mas delgadita la nariz, entonces, si no hay plantas para la cirugía, ni plantas para comprar los contornos, ya tienen la solución, deben que no se contornean la nariz, porque no tienen producto. Es por lo menos un alivio poder uno arreglarse la nariz así, por lo menos sin cirugía. Entonces, a mi me encanta como queda esto, o sea, es algo fácil, es mas rápido, no sé, mas económico, ustedes saben, y es hecho, o sea, no es como ningún invento, o ninguna cosa rara, es hecho con producto especial, y con la piel de la cara, entonces, mas para la piel de los ojos, que es la mas delicada de todo, 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 todo el palpazo. Y bueno, mis amores, esto ha sido todo por el video del día de hoy, si te gustó, por favor, regalame un like, y comparte con tus amigos y familiares. Este año es ser mas constante con los videos, y voy a tratar de subirle por lo menos dos videos a la semana, quizás uno el martes y uno el jueves, normalmente les subo videos los jueves, pero vamos a ver si puedo subir uno el martes y otro el jueves, o uno el domingo y otro el jueves, no sé, como vamos a hacer ahí, ahí vemos a ver la dinámica, ya les voy avisando, síganme en mis redes sociales, que por ahí ya siempre estoy activa, los contacto, y nos vemos en un próximo video. Bye! ¡Adiós!